Así es como termina un hermoso día. ¡Corre, corre, corre! Dios, qué hermoso. ¡Oh, sí! ¿Ya somos 600.000 suscriptores? ¡Oh, diablos, amigo! ¡Esto es asombroso! ¡Oh, sencillamente fantaso! ¡Buenas! ¿Acaban de tocar la puerta? ¡Oh, por Dios! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Ah, la mierda, teléfono! Vamos a intentar abrir la puerta para ver. Ok, buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal pal de... ¡Oh! ¿Esto acaso es el botón? ¡Oh, my God! ¿No puede ser? Esto es súper increíble, amigo. ¡Asombroso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué diablos! ¡Fuera de aquí, güey! ¡Oh, diablos! Ah, ah, sí. ¿Sigues ahí, oye? ¿Estás allí? Bueno, creo que se fue. ¡Oh, increíble! ¡El botón, amigo! ¡Esto es asombroso! Después de mucho tiempo, esta es la cara de Eiland Cartoonis. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo están? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Yo sé, no me parezco en nada a mi personaje. Pero, bro, hice este dibujo hace cinco años. ¡Hola! Chicos, como ya saben, la caja de YouTube por fin me la trae. ¡Oh, cierra! ¡Vamos a ver qué carajo es lo que trae! ¡Wow! ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? Lo primero es esta hermosa carta, amigo. Alcanzaste un hito importante. ¡Felicitas! Lo sé, no sé, no sé. ¿Repundo a su primer suscriptor? No, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, vean. ¡Espectacular, amigo! Se ve rico, ¿verdad? Bueno, la verdad es que aquí ya no hay más cosas que ver. Esto está bonito. ¿La verdad? Diez segundos más tarde. ¡Ay, güey, mi mente! ¿Ustedes no vieron eso? Tengo que mostrarles esto. No es un emoji, a pesar de que está despegado. Te lo juro por Dieguito Maradona. Aunque mi voz parezca sobrepuesta en este video, es la segunda vez que grabo este video. O sea, lo dije dos veces. Lo pedí con un emoji de follito y con el emoji vino, aunque sí, se está despegando, amigo. Qué triste. Pero muchísimas gracias, la verdad, a todos los que hicieron que lograra esto. Y ahora vamos a ver preguntas y respuestas. Pero antes, una pausa corporativa. Suscríbete, porque si no, estaría muy bien. Esta gente que dijo sí, los odio. No, media. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. No pagaste eso. ¿Eres gay acaso? No, amigo, no soy gay. ¿En serio? Genial. Sí. ¡Muere! Oh, sí, chiquito. Sabes que te manda a hacer lo bueno, ahora sí. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Podrías decir cuándo es tu cumple? Oh, sí, sí. Cumplo en septiembre. El primero de septiembre. ¡Hora ya! ¡Husca! ¡Husca! Viejos. No me lo van a creer. El sticker. Amigo, se fue. A ver. Ilumírale. Solo quedó el fuego, amigo. Mira. No, amigo. Murió. A ver, chicos. Déjenme les explico. Lo que sucede es que tengo la placa desde hace tres semanas y obviamente ya la había abierto porque es la segunda vez que grabo el video. La primera vez lo grabé y todo se perdió. Y en el trayecto de tenerla se fue despegando el sticker que colocó YouTube, ¿vale? Pero pueden estar tranquilos. Traté la placa muy bien. Salimos literalmente de viaje a la calle con mis hermanos y grabamos videos. Videos los cuales subí en mi nuevo canal. Así que pueden ir a verlos, chicos. ¿Quién diría que el creador de contenido se queda dormido en la calle? ¡Oh! ¡Diabros, el perro viejo! ¡No me grabes! ¡Sá! ¡Ven a la calle! ¡Ven acá! ¡Te voy a matar! Seguimos. ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Oh! ¡Venezuela, amigo! ¡Venezuela! ¡Oh, no, viejo! ¡Escóndanse! ¡Una escuela promedio de Estados Unidos! Hoy yo también tengo una. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Sea! ¡Escuela promedio de Estados Unidos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ha sido mejor que yo, viejo! ¡Oh! ¡Dramatización por uno! ¡Oh! ¡Antes de morir, dime una cosa! ¿Cómo es tu nombre? Me llamo... ¡Ey, qué diseño, amigo! ¡Porfa, no me funen! ¿Qué me inspiró a ser youtuber? La verdad, no sé, amigo. Simplemente quise ser fan de... Pero, amigo, el porta es muy bueno. ¡Ok, chicos! Muchas gracias por suscribirse a mi canal, de verdad. Gracias a ustedes que yo tengo esto. Y de verdad, lo aprecio enormemente. Me creo uno en el canal de hoy cuando vamos a hacer videos random y muy locos. Así que, vale, me apoyenme. Necesito todo por hoy. ¡Mua! ¡Gracias!